Seat Ibiza, ST familiar, azul muy bonito, really beautiful. Aquí lo vemos de lado con la vaca, le queda muy bien la vaca. Así de lejos, parece, no, día 4, familiar, solo parece, pero vamos, tampoco está mal. Muy bien, cuidado, casi sin arañazos, pintura en buen estado, etc. Hola, llantas de aleación 15 pulgadas sin arañazos, muy bonitas. Como decía, las barras de la vaca, que le quedan genial. Vamos a echar un vistazo al maletero, que tiene esto de aquí, que, bueno, es un toque de calidad que mola bastante. Y un maletero, que es un caballo. Muy grande, mira. Y mido casi 2 metros, eh. Cerramos y vamos al asiento de atrás, que también están muy bien cuidados, tienen aquí, bueno, esta magnífica pieza de calidad. Y esto de aquí, para que no te olvides, queman las botellas. No metas otra cosa, solo botellas. Esto es lo que verán los críos. Y asientos de atrás, como siempre, los dos de los lados muy bien. El del centro no tanto, pero bueno, aún así, para hacer un viajecito se puede, eh. A ver, el copy. Con airbag en el asiento. O eso creo. A ver. Bueno, pone airbag, pero... Pero no lo veo por ningún lado. Bueno. Y aquí la llave. Tres botones. Y para adentro. Ah, sí. No olvidemos esta pieza de calidad. Magnífica. Totalmente real. En realidad es un poco disuasoria, pero bueno, hace el pego, eh. Y vamos para adentro. A ver. Aquí dentro la llave. Pitiditos. Y pantalla. Bueno, tenemos algo. Lo primero, eh, se pone el aire antes de enchegar el coche, que eso está muy bien. Eso siempre va muy bien. Sobre todo en días de calor. En gasolina no hace nada de ruido. Pero nada, eh. O sea, se está muy bien insumilizado. Voy a poner esto porque hace una calor aquí y me estoy asando. Bueno. Empezamos por aquí. Retrovisores eléctricos ajustables. Luces no automáticas. Antiniebla delantera y trasera. Dos elevalunas eléctricos. Tenemos aquí el limitador. Limitador de velocidad. O regulador. Limitador o regulador. Una de dos. Aquí tenemos el manos libres. Como lo veis, aquí todo. El volante no es multifunción. El tema de, bueno, limpia parabrisas. La radio con radio CD. Y pantallita. Tenemos aquí el ESP. Climatizador. Con las diferentes zonas. Ola de nuevo. Toma de corriente de 12 voltios. Aquí tenemos, bueno, abrir cerral. Eh... Para quitar el hielo de atrás o la humedad. Cinco marchas. Y... Poca cosa más, la verdad. Vamos a darle una vueltecita. Y como os he dicho, el coche está, vamos... Es que... Como si lo comprases nuevo, pues... Pues más o menos, eh. Porque, la verdad... Por mucho que busque, no hay nada que digas, hostia. Esto está feo, no. O sea, los plásticos, todo bien. Bueno, y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Amén. ¡Gracias!